En más temas, el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, nuevamente hizo énfasis en la necesidad que tiene la institución de un aumento en el presupuesto general para el próximo año. Argumenta que servirá para un adecuado funcionamiento, principalmente en el combate a la criminalidad y la corrupción. Sustuvo que el dinero será utilizado para pagar deudas pendientes a proveedores, mejorar las condiciones del trabajo de los fiscales y, sobre todo, responder a la demanda del combate a la criminalidad que exige la población. Son 80 millones de dólares los que el fiscal ha solicitado en concepto de presupuesto para el próximo año y las autoridades de Hacienda han ofrecido únicamente la mitad del dinero. El ministro de Hacienda dijo que se le ha apoyado con todos los recursos. No, no es cierto, no es cierto lo que dice el ministro. El ministro desconoce en realidad la problemática que nosotros tenemos. Nosotros, en serio, venimos arrastrando como 14... Nos están requiriendo los arrendatarios que desalojemos edificios, ya nos sacaron de parqueos, nos están reclamando, nos van a demandar. ¿Cómo una institución del Estado, que tiene que dar respuesta, tiene que estar pidiendo prácticamente de favor que le den recursos? Eso no puede ser. ¿Por qué las instituciones tenemos que estar pidiendo o mendingando fondos? No es posible. Bueno, ¿qué dice el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres? Bueno, le respondió al fiscal general de la República sobre el déficit presupuestario que tiene el Ministerio Público y la alusión que hizo Douglas Meléndez sobre mendigar fondos para la entidad. El funcionario dijo que Meléndez aún no se ha reunido con él para abordar el tema sobre la necesidad de incrementar el dinero que se destina a la fiscalía. El fiscal no debería decir que está cansado de mendigar, un funcionario público no puede mendigar. A mí me enseñaron que los pordioseros y los mendigos estaban en la puerta de la iglesia. Yo creo que él debe de exigir un presupuesto digno para la... Y es correcto que lo exija, fíjense. Es correcto. El tema es si se le puede dar o no se le puede dar, que esa es otra cosa. Y eso es lo que estamos viendo. El fiscal no se ha reunido conmigo, no sé por qué está cansado de mendigar si no se ha reunido conmigo. Hasta hoy en estos días nos vamos a juntar. Bueno, no fue el único. También el vicepresidente de la República respondió al fiscal general sobre la necesidad de más presupuesto para el Ministerio Público. Oscar Ortiz destacó los refuerzos presupuestarios de los últimos meses y dijo que las instituciones de seguridad deberán tener mayor presupuesto para el próximo año. Bueno, todavía el presupuesto no se ha cerrado. Está abierto. Se presenta el 30 de septiembre. Lo tiene que discutir la Asamblea Legislativa. Todos entendemos y estamos convencidos de que hay que fortalecer la policía, hay que fortalecer la fiscalía. De hecho, ya lo estamos haciendo. Hemos dado fondos para la contratación de 100 fiscales más. Hemos apartado 7.5 millones para contratación de vehículos y medios de transporte para estas medidas extraordinarias. En la contribución especial también se ha apartado un fondo. Y de seguro que el próximo presupuesto deberá traer un reforzamiento para estas instancias que están al frente de las tareas de seguridad ciudadana. Gracias.